¡El gran choque de estrellas del ritmo tropical andino! ¡Este es el levado, sábado primero de mayo, ocho de la noche, en el megadisco Paraíso Tropical, a venida a circunvalación, a dos cuadras de polvos rosados! ¡Llegan desde Lima los triunfadores en Chile, Bolivia y Argentina! ¡El Leopardo, Brani, 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 Brani! ¡Y su grupo, Comando G! ¡Comando G! ¡Mano a mano, con los más taquilleros y cantineros de Arequipa! ¡Lunz Gaguar! ¡Lunz Gaguar de Arequipa! ¡Quieren destruirlo! ¡No podrán! ¡Quieren matarlo! ¡No podrán! ¡El espectáculo jamás visto en Tacna! ¡Este baile! ¡Sigirá grabado para el recuerdo! ¡Equipo Turbo, regalo de CD, póster ya a miro! ¡Sábado primero! ¡Sábado primero de mayo! ¡En el megadisco Paraíso Tropical, avenida circunvalación, a dos cuadras de la noche! ¡Este sábado primero de mayo! ¡Jaward, Brani, 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 Brani! ¡Él inglés, Corona y un Padro! ¡Gracias! Libre, 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 libre... ¡Libre, libre, Libre, Libre! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Viva ya! ¡Eso sí!